Pueblo de Nicaragua, hermanos de los medios de comunicación, estamos reunidos el día de hoy para presentar los ejes y prioridades de la Policía Nacional a desarrollar en el año 2020, en cumplimiento a las indicaciones, a las órdenes de nuestra Jefatura Suprema de fortalecer el modelo de seguridad ciudadana y soberana de Nicaragua. Tenemos seis ejes principales que están destinados a cumplir con este modelo de seguridad ciudadana y soberana. El primer eje está enfatizando la prevención policial, la delincuencia común. Es un deber de la Policía Nacional fortalecer el sistema de vigilancia y patrullaje en sus diferentes modalidades, a pie y motorizado en barrios, mercados, centros escolares, paradas de buses, terminales de buses, parques, destinos turísticos, eventos deportivos, culturales, religiosos y tradicionales. Seguridad en el campo, la producción en los diferentes ciclos productivos y el lato ganadero. Seguridad del tránsito, principalmente en las carreteras y principales vías del país. Tenemos como meta continuar cumpliendo con todos los planes que tradicionalmente realiza la Policía Nacional, desde la seguridad escolar, que el plan de seguridad escolar contempla la capacitación a los conductores del transporte escolar, la inspección técnico-mecánica de los vehículos que se dedican al transporte escolar y la seguridad escolar en las escuelas, en todos los centros educativos y sus alrededores. Después tenemos también el plan verano seguro, que constituye la protección de las carreteras, los balnearios, los centros turísticos, el arribo de cruceros y todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo turístico de nación para la atracción del turismo de personas de otras nacionalidades. También la conmemoración de todas las efemérides, enfatizando el 41 aniversario de nuestra revolución popular sandinista, las fiestas patrias, el plan María, que corresponde a las celebraciones de la Purísima, el plan Belén, que corresponde a la celebración de la Natividad y la cobertura a las actividades y celebraciones de Año Nuevo. También tenemos todos los eventos religiosos, todos los eventos deportivos, culturales, fiestas patronales e hípicas en el país. Luego tenemos también como meta principal de la Policía Nacional en articulación con todas las instituciones del Estado, teniendo como protagónico a nuestra comunidad, a nuestra familia, reducir la peligrosidad del delito, la delincuencia y los accidentes de tránsito en relación al año 2019. Por tanto, nosotros tenemos como meta mantener la tasa de homicidio en 8 por cada 100.000 habitantes, la mejor tasa de toda la región. Disminuir en un 5% los delitos de mayor peligrosidad. Nos estamos refiriendo a los homicidios, las violaciones, lesiones graves, robos con intimidación, es decir, los asaltos, los robos con violencia y los robos con fuerza ocurridos en el país. También pretendemos reducir en relación al año 2019 en un 5% los fallecidos en accidentes de tránsito. Estamos calculando reducir por lo menos 43 personas fallecidas menos en este año. Para nuestro Gobierno de Reconciliación Unidad Nacional, para nuestra Jefatura Suprema, por sobre todas las cosas, es importante y sagrado proteger la vida de nuestros ciudadanos nicaragüenses. Y por eso hemos establecido esa meta en un 5% y reducir o mantener en un 8% los lesionados en accidentes de tránsito. Como segundo eje tenemos el enfrentamiento al crimen organizado transnacional, lo cual venimos realizando a lo largo de todos estos años y contribuimos al fortalecimiento de la estrategia del muro de contención. ¿Cómo? Ejecutando planes de prevención coordinados con nuestro Ejército de Nicaragua, garantizando la seguridad en los puestos de control de fronteras marítimas y aéreas, ejecutando planes nacionales y regionales en contra del narcotráfico internacional, la trata y tráfico de personas, el robo y hurto de vehículos. Pretendemos siempre mantener nuestro territorio libre de maras y pandillas y también vamos a enfrentar el delito de secuestro. Pretendemos realizar asambleas en la comunidad, en todos los municipios, cabeceras departamentales y distritos de Managua, para identificar y dar respuesta a los problemas de inseguridad que tienen nuestras familias y comunidades. Un tercer eje es la articulación con todas las instituciones del Estado, los gobiernos municipales, el tendido territorial para prevenir la violencia juvenil, intrafamiliar y la accidentalidad del tránsito, participar en los planes de prevención y mitigación de desastres, participar en todos los simulacros en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención de Desastres y continuar desarrollando acciones para la ejecución de los programas, políticas y estrategias de nuestro buen gobierno. ¿Cuáles políticas, programas y estrategias? El programa interinstitucional de atención integral a la adolescencia y juventud, la política de Estado, cultura de paz y reconciliación, la estrategia para una cultura de dignidad, respeto, no violencia, reconciliación y paz y la política nacional de desarrollo y masificación del deporte y la recreación, entre otros. Como cuarto eje tenemos facilitar los servicios policiales a las personas, familias y comunidades. Cuando hablamos de facilitar, estamos hablando de agilizar los trámites, de acercar los trámites de estos servicios a las personas, familias y comunidades. Una de las principales tareas que tenemos es la construcción de 31 nuevas unidades policiales en municipios del país. Hemos iniciado ya este viernes pasado con la inauguración de la cabecera departamental de la Delegación de Policía de Huaco. Este viernes vamos a tener la inauguración de la Delegación Municipal de Policía en San Juan del Río Coco, pero también estaremos inaugurando a lo largo de todo este año San Pedro del Norte, Buigüilín Nueva Segovia, Guaslala, Jalapa, Río Blanco, el Tuma, la Dalia, una delegación policial en el Puerto Salvador Allende, aquí en Managua, la Delegación Regional de la Policía en la Región Autónoma Costa Caribe Sur, en Bluefields, el Rosario, La Conquista, La Paz, en Carazo, San Juan de Oriente, San José de Cusmapa, Telpaneca, Ayapal, San Fernando, San Marco, Laguna de Perla, Muelle de los Bueyes, Nandaime, Ciudad Arillo, Nandasmo, Comunidad San Benito, aquí en Tipitapa, Santa Rosa del Peñón, el Edificio de Telemática de la Policía Nacional, aquí en Managua, el Municipio de Villanueva, Dolores, Bilwi, que estamos hablando de la Delegación Regional de la Región Autónoma de Costa Caribe Norte, y el Centro de Resguardo de Evidencia. Así mismo, tenemos como meta la adquisición de 150 medios de transporte entre camionetas patrullas y motos patrullas para fortalecer la vigilancia y patrullaje en todo el territorio nacional. Vamos a ampliar nuestros servicios policiales a través de páginas web y kioscos tecnológicos, de manera que nuestros usuarios, nuestros ciudadanos, pueden tramitar en línea los permisos de salida de vehículos, acreditaciones de guardias de seguridad, nuevas solicitudes para expendio de licor, renovaciones de licencia para uso y manejo de armas de fuego. Todos estos trámites estarán disponibles a partir del primer trimestre de este año 2020, ya sea en línea a través de páginas web o compareciendo a través de los kioscos tecnológicos. También tenemos como meta la creación de nuevos centros de atención a la ciudadanía en delegaciones policiales del país, como Huaco, que acabamos de inaugurar, Chontales, Bilwi, Bluefields, Estelí y Distrito 7 de Managua. De tal manera que nuestros ciudadanos pueden realizar las renovaciones y reposiciones de licencia de conducir, certificados de conducta, inscripción en línea para exámenes de educación vial, reporte de pérdida de placas de vehículos y certificados de vehículos. Asimismo, tenemos como gran reto la atención ágil y oportuna al llamado de la ciudadanía a través de la línea de emergencia 118, de tal forma que pretendemos atender más rápido y más oportunamente las denuncias de nuestra ciudadanía, los llamados de emergencia. Un quinto eje, muy importante, fortalecer la investigación policial de los delitos. ¿Qué es lo que nos proponemos? Simplificar los actos investigativos a través de las plataformas tecnológicas. Este servicio estará disponible a partir de este primer semestre del año 2020, que constituye la conformación del expediente investigativo digital a fin de interactuar de forma expedita con los destinatarios de los procesos investigativos. ¿Qué queremos decir con esto? Que las personas que interpongan denuncias por delitos y faltas pueden darle seguimiento a través de un código desde su dispositivo electrónico, desde su computadora, desde su domicilio o desde cualquier sitio, darle seguimiento al avance y desarrollo de la investigación de la denuncia interpuesta. Asimismo, vamos a incrementar la recepción de la denuncia a la ciudadanía a través de páginas web y kioscos tecnológicos instalados en las delegaciones de policiales del país. Esto se refiere a la denuncia en línea. Ya desde el año pasado nosotros estamos recepcionando las denuncias en línea y pretendemos fortalecer este servicio a todo el territorio nacional y estableciendo kioscos tecnológicos en el resto de delegaciones del país. Como sexto eje, tenemos continuar la capacitación y preparación de nuestras fuerzas policiales. Es muy importante para prestar un servicio eficiente, rápido, eficaz a nuestra ciudadanía, a las personas, las familias y comunidades para su protección, capacitarnos. ¿Y en qué nos vamos a capacitar? En temas de seguridad pública, seguridad vial, investigaciones e inteligencia policial, antidisturbios, técnicas caninas, criminalísticas y el uso de las nuevas tecnologías que son la orden del día y que nos permiten a nosotros llegar más eficientemente a nuestra ciudadanía. Este es nuestro compromiso con nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional en cumplimiento a las misiones constitucionales y las órdenes de nuestra Jefatura Suprema que la Policía Nacional estará cumpliendo durante todo este año 2020. Muchas gracias.